Y yo le agradezco muchísimo, como cada miércoles, a el maestro José Luis Enríquez Ambel y al maestro Bernardo Bellicia, que ya estén en esta mesa de debate y combate, pues para platicar yo no creo que haya más que otro tema que platicar que esta trágico media en la que vivimos todos los veracruzanos, que nos estamos despertando todos los veracruzanos prácticamente con el a ver con qué nos va a salir ahora esta administración saliente y esta administración entrante con estos protagonistas, vamos a llamarlo secundarios, que vendría siendo la federación, a ver con qué va a salir y con qué va a salir todo lo que está girando alrededor de este final de sexenio tan convulso, tan inédito. Bueno, platicábamos hace cosa de una hora con Rogelio Franco Castán, le mencionábamos que desde la última vez que se tomó el palacio de gobierno fue en la revolución, estamos ante sucesos históricos, ante un final de sexenio que se veía venir Bernardo Bellicia, José Luis Enríquez, Bernardo, era la crónica de una muerte anunciada, ¿qué opinas de todo esto que está pasando? Mira, bueno, antes que nada, amado José Luis, buenas tardes, radio escuchas, veo lamentabilísima la circunstancia y la situación por la que vive Veracruz, ya lo hemos comentado aquí en la mesa, en anteriores mesas de debate y combate, y hemos estado diciendo que, de primera instancia, los políticos que están en este momento actuando, todos, yo creo que han sido un poquito irresponsables con esta situación. Nadie en su sano juicio hace lo que está haciendo y metiendo presión de esta manera a la sociedad, sobre todo. La más perjudicada en este tema es la sociedad veracruzana, Veracruz, pobre Veracruz, como siempre, que vive momentos, sí, históricos, pero malos, de mala reseña, de un nivel histórico paupérrimo, no como quisiéramos los que queremos realmente al estado de Veracruz. Las circunstancias por las que atraviesa en este momento la toma de palacio de gobierno, el que los alcaldes protagonistas estén haciendo este tipo de cosas y presionando a la federación, el que el alcalde de Jalapa tenga que salir y ser prácticamente el representante y la voz de todos ellos, el que los tres senadores o los dos senadores están interviniendo en este momento, más bien los tres, cada uno en su bando, me parece también verdaderamente lamentable porque vuelvo a repetir, los alcaldes que en este momento todos los que están pidiendo dinero y señalando históricamente y con mucha represión al exgobernador o al gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, yo me pregunto por qué no lo hicieron antes, por qué no exigieron, como exigen en este momento, sus participaciones federales, por qué no exigen, por qué no exigieron antes ante el gobierno o desgobierno que había en ese momento esta situación, por qué esperar a que esto sucediera y sobre todo por qué pasar por una situación tan vergonzosa, esperando tiempos políticos para tomar un palacio de gobierno, para presionar a la autoridad federal, para esperar la intervención de los senadores, y bueno, eso se ha vuelto tan convulso como decir que uno u otro bando es bueno o es malo. Lo que yo he visto es un protagonismo verdaderamente inusual por parte del senador panista, por ejemplo, del alcalde panista Miguel Ángel y de Fernando Yunes, y de los actores que ahí convergen con ellos, yo veo lamentable que esto esté pasando, no sé si sea por el bien de Veracruz o por el bien de ellos en lo particular, creo, con todo respeto y lo digo para aquellos que son, espero, gente seria, políticos serios, que esto sea por el bien de Veracruz, que sea por el bien de un Estado que ha sido histórico a nivel internacional y nacional. Ojalá que sea así sea. José Luis Enríquez Ámbel, el presidente de la República ha recibido al gobernador electo en el marco de todas estas situaciones. ¿Cómo lo ves? Es muy bueno para Veracruz, bastante bueno para Veracruz. Me parece que el resultado se va a ver en el devenir no lejano, no distante. El gobernador Yunes Linares, más allá de sus diferencias de visión y de enfoque político con otros actores, o con el gobierno saliente, o con otros actores de distintos partidos políticos al de él, me parece que no puede enfrentarse, o pelearse, o disgustarse con quien le puede rescatar a Veracruz. El único que va a poder rescatar a Veracruz por el quebranto financiero, técnicamente hablando, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto es el gobierno de la República. De tal suerte que además eso le estaría permitiendo, en todo caso a Veracruz, salir un poquito a flote, no resolver de manera inmediata. Su larga lista de problemas que tiene al interior y al exterior, más allá de las diferencias estrictamente de enfoque político entre uno y otro actor. Entonces, el encuentro de hoy, me parece que en las próximas horas, en los próximos días, vamos a saber con precisión o a plenitud, realmente cuáles son los alcances. Es bien curioso que hoy por la mañana el propio titular de Hacienda, el secretario Omid, hablara de toda la normatividad vigente y disponible como herramienta posible para ayudar a algunos estados de la República con problemas como Veracruz. Y bueno, dejó claro que no habrá un rescate financiero, que hay mecanismos para que, pero lo que muchos decían en palabras coloquiales, o así como, es bronca de ustedes, nosotros los apoyamos, pero no habrá rescate. Perdón, perdón, perdón. Bueno, rápidamente, el tema este que acabas de mencionar, José Luis, y Amado hacer la mención, qué raro me resulta que ahora los alcaldes de los diferentes municipios, no solamente señalen que han sido hasta prácticamente acosados antes, ¿no?, por el gobierno represor de Javier Duarte, ¿no? Qué tristeza escuchar esas circunstancias cuando fue él quien puso a muchos de esos alcaldes. Y ahora, de manera irrisoria, dicen que necesitan el dinero porque no tienen con qué pagarle a los policías. Escuchaba por allá un alcalde hace unos días en el Palacio de Gobierno, cuando estuvo detenido y retenido el secretario de Finanzas, Pelegrín, que le dijo, oiga, y los alcaldes, oiga, y los policías, que no se les puede pagar. Qué tristeza me da ese tipo de alcaldes que ahora se preocupan por sus policías municipales cuando han estado tres años en el gobierno municipal, muchos de ellos, y no se han preocupado por ninguno de ellos, ni por su ciudadanía. Tan es así que siguen en Jalapa, atrampados, atrincherados en un Palacio de Gobierno al que le han faltado al respeto por completo. Entonces, ¿no será que los alcaldes que están en este momento luchando por su dinero quieran irse realmente tras fuga con ese dinero y no darles ni un peso ni a obra pública municipal, ni tampoco a los policías que dicen ellos que tienen que pagarles? Eso me parece verdaderamente lamentable. Es un acto de traición para sus ciudadanos como tal y para ellos mismos que fueron electos y que deberían de ser más responsables con lo que dicen. José Luis. Parte de la derrota del PRI como gobierno el pasado 5 de junio, tarde que temprano se iban a aparecer las traiciones de las que habla ahorita Bernardo. Pero, a ver, si por un lado el propio Secretario de Finanzas, Gómez Peregrín, lamentablemente aceptó que ocuparon el recurso de la Federación llegado vía Veracruz para los ayuntamientos, para otros conceptos, también es cierto que mucho recurso de la Federación a municipios por programas específicos llega de manera directa a ellos. No todo llega vía el gobierno de Veracruz. Ahora bien, habría que precisar qué acordó o cómo se dio en qué sentido la reunión entre el gobernador electo, Yunes Linares, y el presidente Peña Nieto. Y eso lo sabemos, estoy seguro, en los próximos días u horas. Pues, ¿qué les parece si nos vamos a una pausa y volvemos a esta mesa que está interesada? Porque, aparte, tenemos que platicar, la transición debió comenzar, ahorita ya comenzó, pero no, no ha comenzado, debió comenzar ayer, y nombró sus equipos, muchos nombres destacan, hay un nombre en particular ahorita que mencionan los alcaldes, Bernardo Bellicia, que destaca mucho en esta lista, pero Miguel Ángel Yunes Linares nombró su equipo de transición, Comandados por Manuel Muñoz Gannem, Clementina Guerrero, Humberto Alonso Morelli, Francisco Monforguillén, colaborador de estos espacios, Rogelo Franco Castán, Índira Rosales San Román, y Mariana Aguilar. Tenía que iniciar la transición ayer, no inició. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el equipo, Bernardo? ¿Cómo ves el equipo, José Luis? ¿Y cómo ves todo este embrollo? A ver, hay tres líneas. La primera, por normatividad vigente, a partir del primero de noviembre, debe de iniciarse el proceso de entrega-recepción. Es un proceso de entrega informativa, no documental, número uno. Entiendo que se suspendió por las razones que ya sabemos. Dos, el equipo en su conjunto, los nombres que yo conozco, como el caso que nombraron de Manuel Muñoz Gannem, de Clementina Guerrero, de Paco Arcelata, Paco Monfort, Alejandro Ortega, Alejandro Toledo, o sea, hay gente bien calificada, que sí le conoce a la administración pública, que es seria, que es profesional. Veo muchos otros nombres que no han sido gobierno, entonces no conocen de la transición de la administración pública en términos de alineamientos y normas, pero hay que darle beneficio también de que se puedan meter a ese tema. Y lo tercero, a ver, en los últimos tiempos, el equipo de campaña no necesariamente es el equipo de gobierno. Y por lo tanto, el equipo de transición no necesariamente deberá ser el equipo de gobierno. Claro. Hay muchos que incluso no hacen ni campaña, pero aparecen en el primer nivel, por sus capacidades, por los acuerdos, por los intereses. Por eso decía hace un momento, hay que estar atento a lo que haya conversado y acordado el gobernador electo con el presidente Peña Nieto. Rogelio Franco Castán será secretario de gobierno. Mira, yo no sé si vaya a ser secretario de gobierno, yo lo que veo es una enorme irresponsabilidad de ambos grupos. O sea, yo verdaderamente veo un tema complicado, veo un tema difícil, veo un tema de irresponsabilidades, porque hasta donde yo sé y donde yo vi ayer, la verdad es que eso de que sí te recibo, pero primero paga, sí empiezo la transición, pero primero paga las deudas, no me parece un acto de responsabilidad de parte de los que encabezan gobierno de transición por parte del gobernador electo. Yo entiendo que hay cosas que cumplir y que hay circunstancias que hay que dejar limpias, pero si tú vas a ser ya cabeza de un gobierno, debes de saber que tendrás que asumir responsabilidades que te deja la anterior administración, eso sucede en cualquier parte y que deberás de enfrentar esas circunstancias. Yo creo que ellos lo sabían de antemano, pero lo que ayer vimos fue una circunstancia de me siento en la mesa y siempre sí, pero no. Eso yo creo que ya lo llevaban más que acordado. Ahora, eso es un acto de irresponsabilidad. En la reunión que hoy tuvo el gobernador electo con el presidente, esperaríamos los veracruzanos que hubiera humo blanco y que todo esto fuera, la indicación fuera, reciban, vamos a ayudarlos en la medida de lo posible y que la transición realmente pudiera darse, ya no de manera terza, porque esto no va a ser de manera terza con todo lo que hemos comentado aquí, pero sí que se dé en tiempo y forma. Ya incumplimos el tiempo y la forma. Bueno, debió haber empezado ayer, día primero, y resulta que estamos a día dos y esto está atrasado porque no hay pagos, porque no hay solvencia económica. Bueno, pero hay que recordar, Bernardo, que el gobernador electo en su momento dijo que él quería iniciar la transición donde tenía recepción prácticamente tomando, o sea, terminando la elección. Decía, los tiempos son muy largos, hay que hacerlo antes. Bueno, ahora se da toda esta situación que, como bien mencionas, casualmente, a partir del 12 de octubre se destapa esta caja de Pandora y todo lo que se está viendo. José Luis Enrique Sambel, Clementina Guerrero, secretaria de Finanzas, todavía secretaria de Finanzas de la universidad. ¿Cómo ves ahí? No, 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 no está impedida. Recordemos, a ver, el gobernador electo en estos momentos no tiene atribuciones legal alguna para emitir nombramientos formales. Ese es un equipo de transición en términos de cortesía política y administrativa. Entonces, puede haber incluso servidores públicos de otro nivel o del mismo Estado que podrían estar en el comité de la recepción, ¿eh? No hay ningún impedimento al respecto. No hay ningún impedimento. Ninguno, ninguno. Ya se nos está acabando el tiempo. Prácticamente estamos ya por despedirnos. Nada más rápidamente, Paul Martínez Maríe, alcalde de Perote, aparece en CEDECOP y aparece en Medio Ambiente, en Desarrollo Social. Personaje oscuro, traicionero, que creo que debería, no debería ni de formar parte ni del equipo de transición. Finalmente, no es una persona, es una persona no grata, ni en uno ni en otro equipo, en mi opinión. Oye, pero, ¿tiene sus cualidades, Paul? Sí, que me digan cuáles, no conozco ninguna. José Luis Enrique Sambel, cerramos esta mesa. Comentario final. Pues nada más que estemos muy atentos, porque el resultado de la conversación del presidente Peña y el gobernador electo se va a saber muy pronto. Y ojalá que sea para vivir de Veracruz. Pues simplemente que ojalá que todo se llegue a buen puerto, que Veracruz sea el que gane y que esto se lleve de la mejor forma. Bueno, pues a nombre de Ramsés Yunes Orrilla, yo soy Amado Lince, nos escuchamos el día de mañana. Esto fue Unión Noticias, y se quedan con Gersa Guerrero y Rafa Morales en Invasión Deportiva. ¡Gracias! ¡Gracias!